¿Qué tal amigos? Les habla su amigo Frenzalazar de aquí de Arreglos de Poca M. En este video les voy a decir cómo pueden instalar samples en la Roland SPD-SX Pro con la aplicación directamente en la laptop o en su computadora. Así es que quédense en este video. ¿Qué tal amigos? Pues una vez más otro video para todos ustedes. Como les dije, iba a explorar la SPD-SX Pro y aquí estamos con el primer tutorial, algo sencillo, básico, que pueden utilizar más que nada los que tienen su laptop o su computador y no tienen alguna idea de cómo instalar los samples en la Roland SPD-SX Pro. En este video les voy a decir qué aplicación tienen que bajar en su computador para que lo hagan así fácil y rapidito y puedan cargar sus samples preferidos en la Roland SPD-SX Pro. Así es que, como les dije, ya estoy explorando la máquina. Estoy empezando a hallarle más o menos los pasos para poder trabajar algunos sonidos en la máquina, qué funciones tiene y poco a poco les voy a ir mostrando, por supuesto, ideas que tengan también los que ya son un poquito más avanzados, que ya saben un poquito más de la SPD-SX Pro. Pues los invito a que me dejen sus sugerencias aquí en los comentarios en este video. Y pues me den tips también para yo también aprender y compartirlo también en videos con todos ustedes. Así es que, antes que nada, pues suscríbanse a mi canal, le dan like a este video, prendan la campanita para que les notifique todos los tutoriales que voy a ir haciendo todos estos días. Estos par de meses yo creo que vamos a estar muy activos aquí en YouTube, creando mucho contenido de la SPD-SX Pro y otro tipo de contenido que por ahí vamos a estar subiendo. Así es que, pendientes, pendientes a todos los que les gustan mis videos, porque ya viene algo de buen contenido para todos ustedes. Vamos a la máquina para mostrarles más o menos cómo la tengo conectada, qué es lo que se necesita para cargar los sonidos. Pues como pueden ver, ya tengo aquí conectada la máquina, la SPD-SX Pro. Usualmente pues tengo aquí el cable de MIDI, el cual va conectado en la parte trasera de aquí de este lado, aquí en esta opción, el cable de MIDI. Tienen que comprarse un cable de MIDI de USB y pues lo conectan aquí en la parte trasera y pues van a tener que utilizar un cable aquí si quieren. Bueno, esto ya después, pero utilizan el cable si quieren para sacar sonido. Creo que no es necesario, pero yo lo instalé, yo le puse el cable para ver el sonido. Como pueden ver, pues aquí ya está el nombre que puse, Kit Grupero, y ya le había cargado como tres sonidos. Tres sonidos que ya le había cargado. Se oyó la acordeón ahí, se ve que tengo conectado el Protus. Por eso también se oye el sonido. Entonces, vamos a ir a la computadora para mostrarles lo que deben de hacer para lo demás. Antes que nada, pues tienen que instalar la aplicación en su computador. En este caso, la aplicación se llama SPD-SX Pro App. Así tienen que buscarla de esa manera. En Google o en su laptop. Y van a buscar esta aplicación. Ahora, les va a mandar hasta esta opción. Ustedes pueden elegir aquí donde dice SPD-SX Pro App. Y los va a mandar hasta esta opción. Entonces, ustedes tienen que descargar esta aplicación para de modo que abra esta ventanilla que está aquí y poder seleccionar los sonidos que queramos. Le van a seleccionar donde dice Download. La bajan y la instalan esa aplicación. Ya después que la instalan, pues ya la buscan en su... en sus opciones que tengan ahí en su computador. Yo en este caso ya la tengo aquí. Le voy a dar para abrir la aplicación. Doble clic. Y me dice que si puedo, que tengo que abrirla una vez más. Que empiece la aplicación. Le digo que la empiece. Y de esa manera, pues ya sale la aplicación aquí. Ahora, pues lo que tienen que hacer. Básicamente la aplicación aquí, este... Tiene muchas opciones. A diferencia de la aplicación anterior para la SPD-SX. La otra versión pasada, la SPD-SX Pro. Se me traba la lengua. Entonces, tiene muchas diferencias aquí. Porque tiene más, este... ¿Cómo diríamos? Más control sobre tus sonidos. Tiene más, este... Settings que mover aquí. Hay más, este... Información para poder, este... Modificar tus sonidos. Aquí tenemos, este... Ecualización. Tenemos, pues... Diferentes efectos que puedes poner en los sonidos. A diferencia de lo que era la SPD-SX Pro. Que nada más te daba la opción de cargar los sonidos. Y no te podías, este... Hacer cosas... Pues más cosas por editar, ¿no? Entonces, en esta aplicación, pues sí te da completamente todo. Todo lo que se necesita para cargar tus sonidos. O preparar tu kit. En la SPD-SX Pro. Por ejemplo. Aquí estos tres. El uno. Vienen siendo, pues, los tambores, este... Los delgaditos que están hacia arriba. Los que están... Que por cierto, están más sensibles que los... De la SPD-SX pasada. Pasada. Puedes pegarles no tan duro y... Y se activan. O sea, se reaccionan al momento. Entonces. Estos tres. Pues el uno y el dos y el tres serían los toms desde arriba. El cuatro, cinco y seis. Pues ya viene lo que son los toms... Los cuadros del medio. Siete, ocho y nueve. Pues ya son los que están en medio. De hecho, pues aquí en la mano izquierda. Aquí donde pueden ver me dice kick. Todo esto no estoy señalando. Son tags. Por ejemplo. Si seleccionas un tag. Digamos el tom. Procesados. Te va a dar aquí. En esta opción. Todos los toms que ya vienen incluidos en la máquina. Entonces eso es bueno. Porque ya puedes elegir individualmente. En orden. Los toms que vienen incluidos en la máquina. Que en el video pasado. Pues no los audicioné todos. Pero. En esta ocasión aquí te salen todos los toms que vienen en la máquina. Por ejemplo. Los toms electrónicos. Y seleccionamos. Hasta te los trae seleccionados. Tom uno, tom dos, tom tres. Ya marcados. Acá tenemos otros. Y así sucesivamente. Por ejemplo. Seleccionó y aquí me desaparecen todas las tarolas. Y así lo vamos dando hacia abajo. Y así sucesivamente. Ya pues si quieres cargar una tarola de aquí. De las opciones que tiene la máquina. Pues básicamente lo que haces es. Agarrar la tarola y la pasas a este lado. Y aquí ya se aparece la tarola. Ahora. Tiene aquí para doble sonido. En esta ocasión lo tendría que pasar aquí arriba. Seleccionas. Porque si le pones otro aquí abajo. Pues son dos sonidos. Ya que podrías poner en el pad. Automáticamente. Pues ya se. Pues hacía doble el sonido. Si le pones uno. Pues va a salir un solo sonido. Entonces. Ahí la seleccionamos. Acá ya había puesto unos toms. Electrónicos. Y por ejemplo. Para audicionar. Digamos. Los tomos que yo puse exteriormente. Hace rato. Entonces. Le pones aquí. Apreciando. Sondice kit. Te va a aparecer lo que he programado. Por ejemplo. Programé los. Esos estilo bronco. Esos sonidos son los que programé. Que están aquí en medio. Ahora si quisiera buscar. Digamos. Por ejemplo. Bueno. Lo que tendría que hacer. Es básicamente. Buscar mis sonidos. Que tengo acá en mi. En mi. Librería. Digamos. Digamos. Que quiero poner. Donde estamos. De la alesis. ¿No? Digamos. Unos. Tomos. Acústicos. Pues entraría yo a mi librería. Y básicamente. Lo que haría. Pues es. Pasarlos aquí. Paso uno. Y pasaría el número dos. Aquí. Y ya se agregarían a mi librería. Entonces. Ya estarían aquí. De este lado. El acústico. El uno. El dos. Y básicamente. Así es como iría. Armando todos los. Los sonidos. En este programa. Ok. Entonces. Pues esa sería una idea. Muy muy fácil. Fácil de. De hacer. Para cargar los sonidos. En. En la SPD-CX. Y ahorita vamos a ir a la máquina. Tiene muchas funciones. Que les voy a ir explicando. En otros videos. Ahorita solamente quería explicarles. Cómo. Pueden cargar los sonidos. Y audicionar sonidos. De la misma máquina. En este. Nuevo. Esta aplicación. De la. SPD-CX Pro. Y cómo cargar los sonidos. Pues. De los. De ustedes. Ahora aquí. Pues. Ustedes pueden ecualizarlos. A su gusto. Por ejemplo. Aquí. Le van dando la ecualización. Que ustedes quieran. Ustedes. Pues. Más que nada. Aquí ya es. Cuestión de gustos. Editaríamos. Aquí hay una opción. De editar el. Si quieren. Que dure menos. Tienen que dure. Pues. Lo que es. Más largo. Dónde quieres que empiece el look. Más que nada. Aquí hay muchas. Muchas opciones. Cómo editar el. El sonido. El de bronco. Digamos. Lo queremos editar. Lo apachurramos en edit. En esta opción. Y pues. Te da la. La opción de editar. Lo que tan largo lo quieres. Y pues. Tú vas aquí. Más o menos. Queriendo. Más o menos. Como lo quieres. Cuando lo pongas en. Normalize. Pues. Normalizar. Pues. Básicamente. Te lo va a dar. Con más volumen. El sonido. Como. Debería estar. El sonido. Este. De fuerte. Te lo van a normalizar. Aquí ya. Tú pondrías los tags. Por ejemplo. Todo lo que aparece acá. Por ejemplo. Si le pones. Toms. Procesados. Pues. Escogerías. Este. No sé. Algún tag. Aquí. Ya. Ya lo pones. Y ya te aparecería. En esta opción. Y ya nomás. En cuestión. De que lo. Presiones aquí. Y ya te aparecerían. Pues. Los sonidos. Que. Que se necesitan. Que están. Con ese tag. Para que los encuentres. Más rápido. Pero por lo pronto. Pues. Ahorita. De esta manera. Les dije. Cómo cargar los sonidos. Estas son las opciones. Donde puedes cargar los sonidos. Puedes cargar doble sonido. Puedes editar. Los sonidos. Wave. Y puedes. Este. Más que nada. Ecualizarlos. A tu gusto. Este. Ya es cuestión. Tuya. Más o menos. Practican. Ya después. Les voy a decir. Cómo se ecualizan. Qué efectos. Le pueden poner. Qué es lo que. Pueden utilizar. Acá. En estas opciones. Este. Aquí. Te da. Más que nada. También. Los colores. Por ejemplo. Si lo ponemos verde. Va a aparecer verde. En la máquina. Allá. Si lo ponemos aquí. Este color. Light blue. En la máquina. Te va a aparecer. Light blue. Si lo ponemos. Por ejemplo. También. En amarillo. Ahí lo cambié. Entonces. Sería este. En amarillo. En blue. Sería verde. Azul. Y amarillo. Y vamos a la máquina. Y verán que está todo. De esa manera. Y lo tocamos. Y como pueden ver. Pues. Aquí está verde. Amarillo. Y azul. Están los sonidos. La tarola. Que habíamos programado. Y así es como. Se programan los sonidos. Aquí ya te aparece. El nombre del kit. Como tú lo hayas puesto. Acá ya te aparecieron. Los colores. Como tú hayas querido. Programar cada pad. Y este. Pues. Ese es una de las. Primeras. Tutoriales. Sobre este. Maquinón. Así es mis amigos. Esperamos que les haya servido. Este tutorial que. Aprendimos. Esta. En este video. Yo también estoy aprendiendo. Con ustedes. Este. Esperamos que también. Aprendan conmigo. Este es el primer tutorial. De la Roland SPS-X Pro. Como cargar los sonidos. Como cambiarle colorcitos. También. Que trae muchas cosas. Este. Esta aplicación. Con la que puedes cargar los sonidos. Ecualizarlos. Darles reverter efecto. Pero ya en otros videos. Les voy a enseñar más o menos. Como lo pueden hacer. Mientras yo iré explorando un poquito más la máquina. Que es lo que pueden hacer con ella. Trae muchas funciones. Que realmente estoy muy emocionado. Con esta máquina. Así es que. Denle like a este video. Si les gustó. Este. Compártanlo con sus camaradas. Comenten aquí abajito. Denle like a este video. Para que sea tendencia a este video. Y seguir subiendo más videos. Para todos ustedes. Ok. Gracias. Gracias por su atención. Y. Este. Pues seguimos. Seguimos. Suscríbanse. Como siempre les digo. Éxito para todos ustedes. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Bye.